Las dos actrices que se peleaban en el programa El Chavo del Ocho, en la actualidad siguen lanzándose indirectas En una ocasión en que recientemente entrevistaron a Florinda Mesa, la actriz reveló Roberto lo decía, tenemos mucho menos de lo que la gente cree, pero más de lo que soñé Dijo que eso lo lograron porque siempre vivieron de forma sencilla, afirmando Yo tengo una casa en la colonia del Valle, es colonia proletaria Poco después, la prensa se encontró a los intérpretes de la chilindrina y el señor Barriga En donde les hicieron saber sobre lo dicho por su ex compañera Vamos a vivir igual, ¿verdad Edgar? Cuando seamos ricos vamos a vivir igual Dijo entre risas burlonas María Antonieta de las Nieves